¡Oh! 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 Este corrido lo dedicamos a nuestro padre, Juan Aparicio Espinosa, y Huentamo Michoacán. ¡Un saludo hasta el cielo viejo! Voy a tomarme un buen trago, para afinarme la voz, para cantar un corrido, de un gran amigo y señor, 100% michoacano, y respetado el viejón. Año del 46, 27 de diciembre, a punto de festejar, el año nuevo mi gente, nace en mi gran Michoacán, un hombre honesto y decente. Él sí fue un hombre de rancho, michoacano hasta las entrañas. Respetoso fue mi padre, querido por todos lados, nunca ocupó ser de pleito, para ser bien respetado, Huentamo y el ojo de agua, y cruzando al otro lado. Hombre humilde y trabajador, su nombre, Juan Aparicio Espinosa de Huentamo Michoacán, y que ese sombrero de astilla no se acabe viejo, un saludo hasta el cielo. Sus hijos son un ejemplo, de la herencia de aquel viejo, cuatro se fueron pa'l norte, los otros seis se quedaron, en su Michoacán querido, pero siempre recordando. Abel se fue a California, Lupe, Juan y Juvenal, se encuentran en Alabama, para poder continuar, esa grande descendencia, que les dejó su papá. Año 2017, ¿cómo poder olvidarlo? Corría el 18 de agosto, las fuerzas se le acabaron, se despidió para siempre, aquel hombre tan honrado. Ahora del cielo nos mira, nos ayuda desde allá, nos guía con su gran presencia, pues él aquí siempre está, sin olvidar sus consejos, por los que vine a triunfar. Gracias.